¿Quién aquí solo habla español, o principalmente habla español? La práctica es muy corta y muy sencilla, entonces sí les voy a pedir que me interrumpan si tienen preguntas, porque simplemente voy a hablar del concepto de CoinJoin, que probablemente pocos conozcan, para preguntas. Y voy a dar un ejemplo de un CoinJoin que ya tengo corriente en este wallet. ¿Por qué escogí este wallet, que es Sparrow? Principalmente, bueno por varias razones, creo que es el mejor wallet en desktop que existe hoy para Bitcoin, el UX es increíble, es solo Bitcoin, se puede conectar con básicamente todos los wallets, a través del código QR o a través del USB de la computadora. Se puede también, puede también funcionar con PSBT, que es Parcial Design Bitcoin Transactions, que puedes pasar con una SD card. Y además, hace un par de versiones, Craig Rowe agregó la función de CoinJoin adentro del wallet. La otra razón por la que les cojo es porque Craig, que es el desarrollador, es una persona que tuve la oportunidad de conocer y es un desarrollador solo que controla todo el código, el código es abierto, lo puede checar, pero como lo usa para él mismo, realmente ha resuelto una cantidad de problemas que tenemos los que solamente usamos Bitcoin y los que queremos hacer CoinJoin, ¿vale? Entonces, y la otra es porque nos patrocinó evidentemente. Amablemente nos puso un poco de... Ok. CoinJoin, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? ¿Cómo y con qué lo podemos hacer? ¿Quién aquí ha hecho algún CoinJoin? Ok. ¿Quién lo ha hecho con Whirlpool? ¿Con Wasabi? ¿JoinMarket? Ok. Hay otras maneras de tener privacidad en on-chain que no voy a mencionar aquí, que son como Mercury Wallet, que lo que hace es el swap del UTXO, pero bueno, quería saber más o menos quién tenía un poco de experiencia. ¿Qué es un CoinJoin y cómo funciona? Finalmente, el CoinJoin es un proceso que permite romper con el historial pasado de UTXOs. Para los que no han hecho un CoinJoin, sí saben que cuando ustedes, si compraron Bitcoin en un exchange, en el momento en que ustedes sacan el Bitcoin del exchange, si no hacen un CoinJoin, el exchange muy fácilmente puede saber a dónde se han ido todas esas transacciones y lo que ustedes han comprado o a dónde lo han enviado. Esa historia, a partir de donde salió el exchange, para ellos es muy fácil saberlo. Entonces, ¿para qué sirve un CoinJoin? Es simplemente para romper el histórico hacia el pasado de esa transacción que nos pertenece. Perdón, hay una duda. Tú también te estás hablando de esto. ¿Qué tan común es que un exchange, cuando vea un CoinJoin te cierre la cuenta o te... No diría yo que es común, hemos visto que sucede. Entonces, como ya vimos con los de FTX y demás cosas, cuando ya sucedió una vez, podemos esperar que suceda otras veces. Uno de los problemas de los CoinJoin es que son muy visibles a un chain. No van a saber a dónde acabaron esas monedas o a dónde acabaron esos UTXOs, pero lo que sí saben casi siempre es que en medio hubo una acción para tratar de cortar esa historia. Eso sí se ve. Entonces, los softwares que están analizando como Chain Analysis pueden ver muy fácilmente en la cadena en dónde hubo UTXOs, porque cada uno de ellos, ya sea Whirlpool que utiliza montos igualitos, o ahora Wasabi que utiliza transacciones muy, muy grandes, es muy fácil verlos. No sabes quién tiene qué, pero es muy fácil ver que hubo un CoinJoin. Entonces, si el exchange, al momento de tú regresar el dinero, ve que tus monedas estuvieron en algún momento en un CoinJoin, pueden decir algo. A veces no dicen nada, pero pueden decirlo. Pero también hemos visto al revés gente que saca del exchange, manda un CoinJoin, y aunque no lo regresen, les cierran la cuenta. Pero entonces esto ya depende de dónde se localice el exchange. Por ejemplo, Binance creo que ha sido bastante tranquilo, pero hay algunos exchanges en Estados Unidos que sí son más cuidadosos. El CoinJoin es básicamente el proceso de coordinación de transacciones que acaban siendo del mismo monto y que se han repartido a diferentes actores. Entonces, lo que sucede es que los softwares, que voy a dar el ejemplo aquí, que es Whirlpool, reciben una cantidad de Satoshis, lo dividen en cantidades iguales y lo empiezan a mezclar de esa manera. La cantidad de posibilidades del diagrama que está ahí son 1496. Entonces, cuando empiezan a entrar más monedas, el saber en dónde está la que entró aquí, de cualquiera de las que están acá, es muy difícil. Pero todas tienen el mismo monto. Entonces, es evidente para cualquier cadena de análisis saber que eso pasó por un software que trataba de ofuscar esa situación. No voy a hablar de los demás porque aquí está la gente de Wasabi y mañana va a estar aquí John Market también. Entonces, no me voy a meter en eso. Les recomiendo que los vayan a ver. CoinJoin, ¿para qué sirve y para qué no sirve? Cuando rompes el historial determinístico pasado de UTXO, es más difícil, casi imposible que las diferentes partes involucradas o empresas de análisis lleguen a relacionar tus datos. Es posible así, que ya no puedan ver cuántos fondos tenías, de dónde los tenías, qué tanto hay en tu wallet. De todas maneras, acuérdense que la manera más correcta de utilizar Bitcoin es de nunca volver a utilizar las mismas direcciones y nunca juntar los satoshis en el mismo sitio. Pero pongan ustedes que tienen una dirección en donde tienen muchos satoshis y empiezan a separar. Entonces, ya hacia adelante eso ya nadie va a saber de quién era ni dónde estaba. ¿Qué es lo que no hace? Que aquí está relacionado un poco con la pregunta que hiciste. Hay un poco un error que se puede ver en Twitter donde hay muchas conversaciones y también personalmente. Cuando tú compras Bitcoin en un exchange, normalmente estás poniendo tus datos. El exchange sabe que compraste X cantidad de satoshis en X cantidad de pesos o dólares en donde lo hayas comprado. Cuando tú lo sacas, tú ya puedes hacer lo que quieras con esos UTXOs. Sin embargo, el exchange sigue sabiendo cuánto compraste. Eso no se pierde nunca. Algunos exchanges, más o menos buena onda, borran ese historial. Otros por ley lo tienen que guardar hasta 5 o 7 años. Otros no lo guardan. Realmente varía mucho. Pero lo que unas personas piensan es, dicen, bueno, pues a tu madre yo tengo mis UTXOs, los saco del exchange, lo paso por un CoinJorn y entonces ya nadie sabe cuánto tengo. Eso no es verdad. Ya nadie sabe por dónde van a ir pasando. Pero el exchange sigue sabiendo cuánto compraste y si las autoridades llegan a preguntarle oye, ¿cuánto compró Juan Carlos de Bitcoin en este año o cuánto se gastó? El exchange les va a decir y les va a decir a dónde lo mandé yo. Ya después no van a saber qué hice con ello. Pero la cantidad de Bitcoin que yo compré, se sabe. Entonces, ¿qué te permite esto? Te permite, el de hacer el CoinJoin después te permite negar, decir, pues lo perdí, después de ahí lo metí a FTX y se me perdió. Ellos no van a saber si realmente lo hiciste porque pasó después de un CoinJoin. Pero ellos saben que en algún momento lo tuviste. Entonces, tienen esto que dicen en inglés que es plausible deniability. O sea, tú puedes defender tu caso de que ya no lo tienes. Pero de que lo compraste, eso no hay absolutamente ninguna duda. Esto queda claro, no sé si alguien tenía esa percepción. Porque en realidad es una percepción bastante común. Y es principalmente para lo que más sirve. Ahora, ¿cómo podemos hacer el CoinJoin y con qué lo podemos hacer? Habrá seguramente aquí más de uno muy hábil utilizando CLI que pueden hacer un CoinJoin a mano. Entonces, se meten en la línea de comando, se ponen de acuerdo con alguien más y generan una transacción con ellos y entonces empiezan a mezclarlo. No creo que mucha gente lo haga, la verdad, pero sí se puede hacer eventualmente. Además de eso existen algunas soluciones, unas más simples que otras, que son softwares que ya están y básicamente... ¿Qué es CLI? Es la línea de comando de Bitmo. Este... Hay tres soluciones más conocidas en este caso, que son Toy Market, Wasabi y Whirlpool, que es el que voy a dar. Y básicamente de lo que sirven es para coordinar esa acción que hace entrar a los actores de diferentes lugares que entre ellos no se conocen. Entonces, cada quien mete sus monedas ahí y están, digamos, esperando que haya, en el caso de Toy Market, hay un maker que dice yo aquí pongo 0.05 Bitcoin, el que quiera intercambiarlo conmigo, entra y es el taker. Entonces, se intercambian los UTXOs y se borra el historial ahí y a cada quien le sale una cosa diferente, ¿vale? Wasabi coordina entre muchísimos UTXOs y muchas personas, ¿o no? En un momento dado se hace el mix, aunque la palabra mix no me gusta porque se confunde con los mixers que, si escuchan la plática de Tony ahorita ahí arriba, no les recomiendo mucho usarlos porque están ustedes dejándole su Bitcoin a alguien más durante un momento y se los pueden robar. Además es muy fácil hacer el tracing de eso, mucho más fácil. Y WordPress también lo que hace es coordinar a varias personas para que se haga esa transacción al mismo tiempo y cada quien salga con esa historia quebrada, ¿vale? Entonces, lo que les quiero enseñar ahora es un ejemplo de cómo funciona Powerwallet, que se las recomiendo mucho aunque no hagan CoinJune. ¿Pregunta? ¿Ninguna? ¿Hay alguna manera de esconder que estés utilizando CoinJune? No usarlo. No usarlo. No, es muy difícil. Si usas WordPress es básicamente imposible porque los apps son de mismo tamaño. La pregunta era si se puede esconder que estás usando CoinJune. En Wasabi, los de Wasabi contestarán ni si digo una tontería, pero yo creo que no se puede porque la transacción es tan grande comparada con las otras que puedes asumir que es un CoinJune. JoinMarket es quizás la que es un poco menos visible. JoinMarket es la que más volumen tiene, pero la que menos se habla porque es un poquito más complicada de usarla. Lo usan más como que los profesionales que estén cómodos con línea de comando y demás. Entonces este es un wallet simple de como se llama, de Sparrow. Así se ve este wallet. Yo deposité esta cantidad de satoshis para poder darles esta presentación. Y esta cantidad de satoshis el día de ayer la dejé mezclando, van a ver ahora cómo. Y el día de hoy voy a tratar de lanzar otro mix a ver si funciona en vivo con la red que tenemos. En el botón de acá abajo vemos que mi wallet de Sparrow en este momento está conectado a un servidor externo. Yo escogí un servidor que es el servidor de Blockstream. Son los servidores que Craig Rowe escogió. Él dice, pues estos cinco servidores son empresas confiables. No creo que me vayan a entregar información incorrecta. Y es donde te puedes conectar. En el caso personal mío, yo no tengo conectado un nodo mío. No lo hago aquí para la presentación porque una manipulación falsa y se va a ver mi dirección de Tor y está agarrado, etc. Entonces todo esto puede salir en línea y la verdad no me importa. Pero tú puedes conectarlo a tu nodo. ¿Qué ventaja tiene conectarlo a tu nodo? Nadie ve por dónde entraste. Valida tus propias transacciones. Y cuando tú estás usando el wallet simplemente para hacer un mixing, no estás pasando por nadie más. ¿Vale? Entonces, aquí yo metí una transacción de casi 400 mil sats y otra de 98 mil sats. ¿Vale? Y metí, y estos 399 mil sats que puse aquí, se fueron a esta parte que es el premix, y en este momento se encuentran aquí. Entonces, en el momento en el que yo le di para mixear, y ahorita voy a empezar a mixear, el software de Whirlpool que está conectado a este wallet, separó mis casi 400 mil sats en 3 transacciones de 100 mil sats, y en una de un poquito menos de 100 mil sats que no alcanzó para hacer otro mix. Y esa me la mandó para acá, y quedaron estos 80 mil sats. ¿Vale? Esto lleva desde el día de ayer al mediodía, mixeando. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan este diagrama que puse acá? Este está aquí. Este lo ha hecho una vez. Este ha entrado 3 veces, y este ha entrado una vez. Whirlpool te hace pagar la entrada al mixing, y puedes dejar ahí tus monedas todo el tiempo que tú quieras, y nunca te va a cobrar más. Pagas un fee una vez, y se va a quedar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo este que tiene 3 mixes, entró aquí en el 0, por ejemplo, es aquí en el 1, y luego imagínense aquí adelante otro dibujito igual a este, entra en el 1 y sale acá en el 3, y imagínense otro más acá, entra en el 3 y sale en el 0. Entonces el camino que va tomando sobre 3 mixes, hace que estas posibilidades que eran 1496 sucedan 3 veces. ¿Va? ¿Queda claro esta parte? Lo interesante de cómo funciona Sparrow, es que esto si yo pudiera, por ejemplo, ahorita, digo, no, pues este ya está perfectamente mixeado, lo voy a sacar. Lo voy a mandar a una dirección, que aquí yo puedo decidir cuál es. Como estoy conectado a internet en este momento, y estoy conectado a un server, me va, son 17 dólares, entonces me va a decir aquí cuánto me va a costar, y yo puedo poner la dirección, y lo va a mandar y lo voy a mandar a la red. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener en una wallet en mi teléfono, yo recibo eso y digo, este es una transacción a la cual yo ya la hice CoinJoin, y yo ya la puedo gastar en otro lugar. Porque no siempre uno va a traer el wallet de la computadora a la mano. Entonces, tú puedes, ya sea dejarlo ahí y usarla en línea, o si lo quieres llevar en tu celular, lo mandas al celular y nada más tratas de utilizar wallets. Por ejemplo, como la de Fully Knotted, que te permite tener un buen control, entonces puedes decir, este UTXO viene del mix que hice yo en Sparrow este día, y por esa situación tiene cierta privacidad. Entonces eso tú lo puedes hacer manualmente. También hay una manera en la que tú puedes, si tuviera, si esto no fuera una laptop, y si fuera una de estos, por ejemplo en mi casa, la podría dejar prendida con una wallet conectada y decirles, ¿sabes qué? Cuando estos UTXO lleguen a 5, mándalo a mi code wallet. Entonces ya checo 5 días después, ya que cada uno de ellos ya está en 5, desconecto mi code wallet y listo la wall. ¿Cuál es la wallet que puedes etiquetar? En IOS, la que yo uso es Fully Knotted. ¿Fully Knotted? Y en Android... ¿Te refieres a móvil? No, en general. En general para etiquetar la más bonita, a mi criterio, es esta. Esta misma, por ejemplo aquí. Ahí te vas a ver. Sí. Por ejemplo esto que puse yo aquí, esto que dice aquí Change to Mix, eso lo puse yo. Aquí puedo llenar y poner lo que yo quiero. Entonces cuando las gastas después, te puedes escoger qué UTXO seleccionar para gastarle en donde tú quieras. En Android, la wallet de Samurai es muy buena. Te permite un control bastante, ¿cómo se llama? Estricto y bien hecho. Y además te permite coordinar CoinJoints desde la wallet de Android. Con lo cual es bastante interesante. Y ahí desde la wallet de Android tienes otra vez la opción, ya sé de coordinar el CoinJoint a través de tu propio nodo o utilizar los nodos que tienen ellos y que ellos te ofrecen. Todas estas wallets que estoy mencionando son Bitcoin only. No, por si pregunta. Aquí otra vez el label. Todas las direcciones que puedes usar con este wallet que generé. ¿Qué más les puedo enseñar? Pues creo que por ahorita es todo. Voy a hacer un... Voy a hacer ahorita otro CoinJoint. ¿Vale? Entonces ahorita, aquí con estas dos transacciones que tengo me sobraron aproximadamente 170.000 satoshis. ¿Vale? Selecciono estos dos UTXOs. Y aquí me permite hacer un CoinJoint de estos dos UTXOs o de mandar estos a cualquier wallet que yo pueda desear. Entonces aquí le digo, vamos a mezclar esto. En el caso de que ahorita fuera una semana en donde los de WebPud están dando códigos para hacer este... ¿Cómo se llama? Rebajas. Lo pondría aquí, me cobraría menos fees. Pero ahorita no hay. Ahí me pone lo que está cobrando. Entonces aquí me dice que yo con esa cantidad que tengo aquí me alcanza para meter a un pool de los de 100.000 satoshis. El unknown set. ¿Se acuerdan? El... ¿Cómo se llama? Esto. Es de 5. O sea, entran 5 a cada pool. Y me va a cobrar un fee de 5.000 satoshis. Si lo calculan en 5%. No es muy barato hacer CoinJoints. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué haría yo un CoinJoint? Que nuestro amigo, que no está aquí, pero mañana en la plática Adam de Trade Market va a responder esa pregunta. Y yo le hice a ella en la cena. ¿Cuándo usarlo? ¿Por qué usarlo y cuándo usarlo? Es lo que va a tratar de abordar. ¿Si? Esa misma pregunta tenía. ¿Cuánto es recomendable hacer CoinJoints? Es decir, cuando compras en un exchange, siempre es recomendable. Pero cuando compras en una plataforma fee, ¿también es recomendable hacer CoinJoints? Si, pero creo que la respuesta es un poco más sutil que esa. Por ejemplo, existe un exchange que hace el mix inmediatamente. Si tu compras Bitcoin en Bull Bitcoin, que es un exchange canadiense, ellos salen directamente por Wasabi. Entonces, ellos mismos ya no saben qué es lo que tienes. Entonces, como que tienen esta deniability si llega el gobierno canadiense para preguntarle cuánto compró Blue Moon. Ellos dicen, pues no sé. O sea, sí sé cuánto compró, pero yo no sé a dónde fue a hablar, porque yo no tengo eso. Entonces, ayer lo que yo le preguntaba a Adam, a Waxwing, que le recomiendo mucho su plática mañana, es, ¿cuándo hago el CoinJoint? ¿Lo hago inmediatamente saliendo del exchange? Pero entonces corro el riesgo de la pregunta que hicieron ahorita. Haz de cuenta, yo tengo una familia, y estoy all in en Bitcoin. Entonces, yo saco todo y le hago el CoinJoint inmediatamente. Pero mañana mi hijo se enferma. Y yo necesito eso en cash, en pesos. Entonces, voy con mis exchanges en México y me dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué hiciste CoinJoint? Yo no te acepto ese Bitcoin. No puedes intercambiarlo aquí. Entonces, lo que te sucede ahí es que tú ya lo tienes que cambiar en un mercado, persona a persona, que no necesariamente va a ser fácil, especialmente si es una situación de emergencia y donde tienes prisa y quizás necesitas más dinero. Entonces, el hacer el mix inmediatamente saliendo del exchange, no sé si sea la respuesta concreta, por lo menos no para todos tus fondos. La otra cosa que yo le decía a Adam Allede es, oye, ¿entonces por qué no lo hago al final? Es decir, ahorita quiero... Yo tengo mis wallets con mis UTXOs, como los compré, algunos P2P, algunos del exchange, y quiero comprar algo, pero no quiero que ese al que le voy a comprar sepa todo lo que yo he hecho antes. Entonces, voy a pasar por un CoinJoint antes de pagarle a él, y voy a hacer el pago desde el CoinJoint. O sea, desde esto que están viendo aquí, podría yo pagar un artículo, podría yo pagar lo que fuera. Entonces, me dice, sí, pero, el problema ahí es que cuando tú lo haces en el tiempo, cuando tú ligas esas acciones en el tiempo, ya sea muy cerca del exchange o muy cerca de la compra, también te puede ventanear un poco, para decirlo así. Entonces, como que no hay una respuesta fácil, y realmente depende de lo que vas a hacer. Entonces, yo creo que lo mejor es, lo que puedas planear, pues, dices, oye, ¿sabes qué? Voy a tener una compra de X cantidad en una semana o dos semanas. Pues haces el CoinJoint en algún lugar en medio, y ya luego lo pagas, y ya no se nota. Entonces, no hay una respuesta fácil, desgraciadamente. Y yo me la sigo preguntando todos los días. Entonces, yo tengo unas cosas en CoinJoint y otras, ¿no? Ok. Muchas gracias. De nada. Entonces, regresamos aquí al... Y a ver si... Suelta la pantalla. ¿Otra pregunta en lo que respondes tú? ¿Cómo funciona Google? ¿Puedes seleccionar si eres un Maker o un Taker? ¿Y dejas tus Coins hasta que alguien lo ponga? No, en GooglePunk todo el mundo entra ahí. Y justamente entras en un coordinador. O sea, lo que les comentaba que hace Sparrow es que justamente se conecta a un coordinador, y el coordinador recibe a todos, y cuando se llena, ya empiezan a maxear. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva para... 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 Es súper random, la verdad. Este... Hay veces que... lo que yo he notado es que la mejor solución, o como yo mejor lo recomiendo, es que tú tengas un nodo, que sea tu nodo, el que te guste. A mí me gusta el nodo. Entonces, en ese lugar tengo corriendo, ¿no? Dojo. Y conecto ahí mi este... mi wallet. En ese caso tengo que usar Android. Y lo dejo corriendo. Como ese server está prendido todo el tiempo, pues no me importa. Entonces lo puedo dejar ahí todo lo que sea necesario, y van entrando y van saliendo, y van entrando y van saliendo, y van entrando y van saliendo. Estas... Estas tres, las que les enseñé ahorita, y ya por lo visto se fastidió, las... las que les enseñé en este momento, yo las empecé a hacer ayer a las... doce de la tarde. Justamente por eso que estás diciendo. Porque... como nunca sé cuánto se van a tardar, yo quería que el día de hoy, por lo menos se viera que había algunas. Entonces, lo que estás viendo ahí, es que hay... Hubo cinco rondas. Tres. Tres de uno. Uno de otro y otro de otro. En el espacio de aproximadamente 24 horas. Aquí está. Este lleva tres. Este lleva uno y este lleva uno. Entonces, no hay... Es una de las razones por las cuales realmente recomiendo que lo prueben, porque uno piensa, esto funciona súper fácil. Y si funciona fácil ya que lo echaste a andar, pero no te des el resultado cuando quieras. Entonces, cuando yo echo pruebas para mandar a wallets, pues lo dejo corriendo. Hasta que hagas seis mixes, no me lo mandes a wallets. Pero puede tardar diez. Y luego, si por ejemplo lo que haces es que aquí, yo mandé un UTXO de cuatrocientos mil SATs. Pero si mandas uno mucho más grande, te permite meterte a pools más grandes, o divide mucho más. Entonces, si tienes diez UTXOs de cien mil, para que cada uno tenga uno por lo menos, te vas a tardar mucho más. Porque lo que trata de hacer es no meter los tuyos juntos en lo que les mostré. ¿Vale? ¿Más preguntas en lo que trato de echar? ¿Más preguntas en lo que trato de echar? ¿Más preguntas? Bueno, hay gente que está más cómoda en el desktop. Samurai, si le haces tu sonido sin tener tu nodo, estás confiando en sus coordinadores, entonces Samurai sabe lo que tú metiste y lo que tú sacaste. Si utilizas Dojo, tú puedes tener tu nodo y tienes un poquito más de privacidad porque tú estás coordinando. Y en este caso, este wallet, el de Sparrow, te permite conectarte a varios nodos para el tema de incentar las transacciones, pero creo que a nivel de coordinador de Whirlpool sigue usando los de Samurai. Entonces, para mí hoy, la más privada es con Whirlpool. No hablo ahorita de las otras. Con Whirlpool lo más privado puede ser que uses la combinación de Android, pero con tu propio nodo o el nodo usando Dojo y hay varias implementaciones que puedes usar. Porque ahí tratas de quitar la mayor dependencia de una entidad que no es tú. A ver si... De nada. A ver si se hace falta. A ver si... De nada. A ver si se hace falta. Si se hace falta más. Me pondría las otras opciones. Ok. Esto es de las partes más bonitas de Sparrow. Todos los detalles que te da. Tú puedes escoger si quieres... Ahorita como es un mix no está todo permitido. Pero tú puedes escoger... Si se fijan aquí te da los valores en donde va a entrar, el tamaño del pool 6. Tú puedes aquí cambiar la prioridad. Aquí te da los detalles del UTXO con el nombre. Aquí me dice cuánto le voy a pagar al fee de Whirlpool. Cuánto va a quedar de cambio. Que es lo que es medio tóxico. Cuánto queda del premix. Y cuánto es el fee que se va a pagar al onchain. Entonces... Aquí lo mando simplemente. Y esto ya entra ahorita al este... Entra al pool. O sea esto es real. Ahorita esto no son este... No estoy usándolo en... En Signet ni en Testnet. En este caso puede determinar... Blockstream. ¿Cuál es el input y output que tienes? No, no creo. Porque en realidad el que coordina el este... O sea Blockstream lo usas como para conectarte al blockchain. E insertar ahí las transacciones. Que las transacciones sean válidas. Pero el que coordina el mix. Eso sigue siendo Whirlpool. Whirlpool si lo vas a ver. ¿Pero Blockstream no puede aprender ninguna transformación? Claro, voy a aprender lo que comentaba yo hace un momento. Aprenden... Aprenden que eso es un... Que eso es un... Este... Un CoinJoin. Pero luego dependiendo de cuánto... Cuánto tiempo lo deje yo ahí. Y de cuándo lo saque. Porque cuando entra uno y salen cinco. Y luego... De esos cinco pueden volver a entrar a otro lugar y vuelven a salir. Entonces se va multiplicando y las posibilidades son muchísimas. Lo que no sabe Blockstream es cuál de esos cincos es mío. Entonces solamente ven las transacciones iniciadas. Ajá. Bueno ven la otra pero no saben que es mía. Entonces aquí está... No está confirmada. ¿Vale? Eso es lo que sobró de cambio. Esto está supuestamente apestado y no debería de usarse. En PostMix ahorita todavía no llega porque sí necesita confirmarse. Pero bueno, básicamente la manera de hacerlo es esa. ¿Y cuál es la manera de manejar el cambio? Pues yo lo que acabo de hacer es volverlo a mixear. O sea, lo vuelven... Pero con otras cosas. La otra es realmente que hay transacciones que tú haces en tu vida que no te importa que sepan qué fue. Entonces puede ser desde regresar al exchange donde lo compraste. También puede ser mandarla a una especie de Blue Wallet para luego subirla a Lightning. Que los de Blue Wallet van a saber, pero como estás dividiendo un poco todo... O sea, eso es lo que yo haría. Pero pues sí hay rastros. ¿Podrías acumular cambios que se junten los 100 mil ya? Ajá. Aunque ya hay un riesgo muy grave porque este cambio ya está asociado a que sucedió un CoinJoin. O sea, no van a saber qué sucedió después. Pero si este cambio tú lo mandas a un exchange, ellos saben que ese cambio participó en un CoinJoin en algún momento. Entonces, ya depende de la política del exchange o de la política de Blue Wallet o de lo que tú quieras. ¿Vale? Pues yo creo que eso es todo, Chavuz. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Porque no creo que vaya... No creo que vaya a aparecer. Aquí no va a dar tiempo. Vas. Sobre las transacciones de que sea tan rápido, que sea tan después de sacarlo del exchange. Yo había escuchado que si lo haces muy pronto, conforme pase el tiempo se va a ir revelando tu identidad porque muy probablemente los que hicieron CoinJoin contigo van a ir revelando sus identidades y por eliminación van a saber cuál es tu transacción. Pero entonces eso aplica a todos. También aplica a ti aunque lo haces al principio. Sí, o sea... Porque como de todas maneras hay un trace de todo... O sea, deberían hacerlo lo más tarde posible, ¿o no? Da igual. Porque lo único es el orden en el que se van revelando. Entonces se van a enterar antes de ti o después. Da un poco lo mismo. O sea, si lo estás pensando como para que el exchange te bloquee, pues es lo mismo porque el exchange sí sabe que hubo un CoinJoin. Entonces ahí es... No sé si hayan visto las hojas de China Análisis o de esas empresas. Lo único que hacen... Ni siquiera se atrevan a decir que es tóxico o que hay un problema con eso. Simplemente le ponen un flag en donde dicen esto pasó por un CoinJoin. Y ya el exchange decide qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que hacer un CoinJoin no es nada prohibido. No tiene nada de malo. Al contrario. Lo único que estás haciendo es romper un poco el historial de lo que has hecho. No quiere decir que seas un criminal. O sea, la gente debería de hacerlo. Y los que están mal en reprochar a los usuarios que lo hagan son los exchanges. No tienen por qué meterse en eso. Pero bueno, no podemos hacer nada. Es como está funcionando y es así. Entonces lo único que debemos saber son las consecuencias de cuándo lo haces y de cuándo no lo haces. ¿Vale? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.